Música Era una gran persona, un luchador, siempre luchó por sus ideales, siempre lo estuvo bien claro, desde pequeño. Desde el momento en que yo llegué a la vida de ellos, él ya tenía su vida clara. Muy buena persona, nunca tuvo enemigos, nunca, nunca. Él siempre ayudando al próximo. Beneficio que había a partido de fútbol que había, él siempre estaba ahí apoyando a todo. Es una pérdida muy grande para la familia. Siempre va a estar en nuestro corazón y solo esperar que se haga un beso. Estoy adiviendo a esto de gracias que están pasando en el fútbol, porque creo que esto no debe ser, no debe suceder. En nosotros, en la época nuestra, nunca hubo este tipo de cosas, jamás. Lamentablemente que están pagando los patos los jóvenes. Yo desde acá, como soy vecino de él, le doy las condolencias a toda su familia. Y como colocolino de corazón que soy, ahí arriba los va a apoyar a todos los chilenos que son de Colombo. El compañero era un militante activo en cuanto al tema de organización social. Participaba activamente en lo que es la Brigada Contra Blanca y Negro. Y en la actual reorganización del colectivo Antifa Julián, de la Garra Blanca y Colo Colo. En base a eso, estábamos motivados en diferentes actividades y acciones, por supuesto. Tanto en la participación de las movilizaciones. Y bueno, eso era en cuanto a lo político, lo personal. Era un hombre íntegro, preocupado de su hijo, preocupado de su familia, de sus compañeros. Un activo partícipe de la vida social. Más allá, ¿qué te puedo decirte? Un hermano, amigo, compañero, pero completo. Por eso te digo que era un hombre íntegro. Siempre quiso luchar por los derechos, luchar por la gente, ayudar al pueblo. Lo que más quería es poder hablar. Y pasar muchas cosas bonitas de mi sobrino. Un gran ejemplo, gran primo, hijo como nunca, regalón de su madre, de su padre y todo. Puras cosas lindas. Mi sobrino no tenía nada malo. Que le hayan quitado la vida por la moranza de los patos, como digo yo. Nosotros queremos pura justicia para mi sobrino, pura justicia. Que paguen los sitios de Chavarra. Bueno, lo que yo puedo comentar del compañero Neko. Primero que nada, un amigo, compañero, Insta Charles. Lo que más yo reconozco de él es que fue un compañero consciente y consecuente hasta el final. Y bajo eso mismo falleció. Y falleció a través de un asesinato que fue en manos de los opresores que históricamente tienen las manos manchadas con sangre, con la sangre de su pueblo, más que nada. Así que yo creo que muere un compañero, pero nace un ícono de lucha. Nosotras y nosotras nos vamos a encargar, por supuesto, de que la memoria de mi amigo, de mi hermano y camarada, Jorge, trascienda en el tiempo. Y esto se convierte en un hecho político para que le dé aire y oxígeno también a la revuelta social y política que estamos viendo en Chile. Jorge no murió, se multiplicó. ¿Qué es lo que nos lleva a la cuna? El chico, ahí a volcarnos, ayudándonos. ¿De a echar de menos, cabrón? Sí. ¿De a hacer paso? Buen hombre más encima. Pensamientos del pueblo, para salir adelante, luchar a la persona. Qué bueno, cabrón. Ya, pero la verdad que tú hay personas que te dejaron aquí, ¿por qué? Sí, nos dejan huellas, por. Mi hermano, además, dejó más de una huella. ¿Todo Chile? Soy yo acá. ¿Tú soy un menor, no? Sí, pues más Chile. ¿De seis que somos? ¿Se han dado reírnos las abiertas cosas? Sí, bueno, ya, al estadio me tiraba de la cuncuna arriba y me dejaba caer. Ah, ¿en serio? Era menos loco. Oye, este medio papel. ¿Y qué pasa aquí ahí? Sí, bueno. Así que me quedo con esos recuerdos. Bacán. No se apurre y coraje en la cancha como el polo, polo, ná, y polo, ná, y polo, ná. y este fuerte y grande de margen arriba y noble corazón y nombre de mi vida de mi alma y de mi alma Jesús 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!